De acuerdo a las variables económicas de estos 100 días, he decidido como factor de corrección colocar el precio del petro que fue hasta el día de hoy de 3.600 bolívares en la unidad de cuenta establecida en el Banco Central de Venezuela. Vamos a colocar el precio del petro en 9.000 bolívares soberanos a partir del día de mañana 30 de noviembre. 9.000 bolívares soberanos. ¿Se dan cuenta por qué les decía que es el mayor factor de corrección en el ahorro nacional? Yo compré un certificado de un petro en 3.600 bolívares y usted compró, y ese certificado que usted compró, compatriota, en 3.600, ayer, le va a valer mañana viernes 9.000 bolívares soberanos, 9.000 soberanos, como se dice en la calle. Quiere decir, compatriotas trabajadores y trabajadoras, que a partir de mañana, del 1 de diciembre, del 1 de diciembre, el valor del salario mínimo nacional y de las pensiones de nuestros amados pensionados, y nuestras amadas pensionados, será de 4.500 bolívares. Pasa de 1.800 bolívares a 4.500 bolívares el medio petro del salario mínimo. Medio petro. Medio petro. Y eso impacta de manera automática y directa todas las tablas salariales. Yo le pido, señores ministros, señoras ministras, jefes y jefas, informen bien a sus trabajadores mañana, sus comunicados, de cómo queda la tabla salarial, para seguir defendiendo la salarización del ingreso de la clase obrera, los trabajadores y las trabajadoras del país. Medio petro, que en estas condiciones, son precisamente 4.500 bolívares soberanos. Y eso debe impactar las tablas de esta manera, directa y correspondiente. Entendido, ¿verdad? Eso se entiende. Me entienden ustedes también, compatriotas que me escuchan y me ven, a través de las redes sociales, a través de las televisoras, nos escuchan a través de la radio, en Venezuela y más allá de nuestra frontera, queridos compatriotas. Esto es muy importante, la fijación. En el caso de los aguinaldos, bueno, se pagará el resto de los aguinaldos con el diferencial durante el mes de diciembre. Ya se anunciará en el mes de diciembre el pago del diferencial de los aguinaldos de nuestros trabajadores con el nuevo Petro. Petro Petrico. Ya todo el mundo sacará sus cuentas. Ya aquí están todos los trabajadores, ni miran en la transmisión, están todos viendo el teléfono echando cuenta. ¿Cuánto me toca de aguinaldo? ¿Cuánto me toca esto? ¿Cuánto me toca aquello? Quiere decir, ahora en el mes de diciembre nosotros vamos a retomar vamos a retomar el pago quincenal. Eso fue un clamor de los trabajadores y trabajadoras. Claro, los primeros 90 días del programa de recuperación económica tuvo que ser semanalmente porque estábamos trabajando una fórmula técnico-económica que nos dio resultados. Hay algunas cosas que tenemos que hacerlas y sus resultados no podemos hacerlos explícitos porque viene el imperialismo, viene la oligarquía y ping, 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 ping nos tirotea. ¿Cómo? Correcto, además que entró la reconversión monetaria. Tenemos que resolver problemas del efectivo en la calle. Presidente del Banco Central de Venezuela, Ministro Serpa, ustedes tienen que estar con mucho cuidado, que la gente tenga su efectivo. Cuidar, y váyanse a los barrios para ver qué es lo que está pasando. ¿Quién tiene efectivo? ¿Quién no tiene efectivo? ¿Quién no tiene efectivo? Correcto. En ese sentido, el primero de diciembre, mañana y el primero de diciembre, la gente, los trabajadores van a cobrar el aguinaldo restante, 25% de aguinaldo, La primera quincena de diciembre, la vamos a pagar el primero ahora, empezandito, como parte de la estrategia, y un bono único de Navidad que vamos a pagar, ¿correcto? Un bono por carnet de la patria de 2.000 bolívares soberanos para todos los compatriotas involucrados en el programa de recuperación económica. 2.000 bolívares soberanos, eso es lo que van a cobrar ahora, viernes y sábado, trabajadores, trabajadoras, compatriotas. Igualmente el 15 de diciembre van a cobrar el diferencial del aguinaldo y el bono Niño Jesús que les llegará a través del sistema de hogares de la patria, el bono Niño Jesús compatriota. Diciembre, diciembre, el programa de recuperación económica y apoyo al pueblo, porque sabemos que estamos, mira, batallando. Y ellos lanzan duro para acá, mira, nos defendemos y también golpeamos. Y también protegemos al pueblo, defendemos al pueblo, que es lo más importante, defender al pueblo. Y para el 30 de diciembre, bueno, la gente ya cobra la normal, su segunda quincena de diciembre, para despedir el año y darle la bienvenida con una sonrisa y fortaleza al año 2019. Igualmente, queridos compatriotas pensionados, vamos a pagar ahora el tercer mes, que es un regalo del presidente de la República. En estos años, yo me inventé un regalo en diciembre. Mientras prevalezca toda esta circunstancia de intensa guerra económica contra el pueblo, nosotros hemos logrado este año 100% pensiones en Venezuela. 100% pensionados. Creo que es el único país de América Latina y el Caribe que ha logrado esta meta. 100% pensionados. Más de 4.300.000 compatriotas en edad de ser pensionados que reciben su pensión. Del tamaño del salario mínimo. Ahora le corresponde entonces el aumento de 1.800 bolívares a 4.500 la pensión. Y yo le voy a dar un regalo a los pensionados del país. El tercer mes de este año. Otra vez el tercer mes de Aguinaldo. Aguinaldo, ¿qué se llama, verdad? Otra vez, utilidades, lo llama en otros sectores, en el sector privado. Los Aguinaldo, pues, bolivarianos. Le voy a dar un mes más. Y se los voy a pagar en petro. Usted decide, con ese petro, si lo quiere convertir en bolivitar, en bolívares soberanos, y gastarlo y pagar si lo quiere ahorrar o si lo quiere convertir por la vía de blockchain en moneda internacional y comprarse algún regalito con ese petro en moneda internacional. Usted decide. Es un regalo especial que yo le doy a los pensionados y pensionadas del país. Un mes más de Aguinaldo y se los voy a pagar en petro. Medio petro, pues, a través del sistema patria. Estamos listos para hacer ese pago, ¿verdad? Medio petro, pues. Medio petro. Y usted podrá, con ese medio petro, convertirlo en bolívares, ahorrarlo en petro. Mire que ahorrar le va muy bien ahorrándolo. Todos los que tienen certificado en petro ahorita, todos. Con el petro que se compraron, con su certificado, en el momento que le correspondan, puede ir a la superintendencia y el certificado lo compró usted en 3.600 bolívares y ahora puede reclamar 9.000 bolívares. Ah, dígame usted qué banco le da ese beneficio. Ah, Sudebán. Ni Sudebán da ese beneficio, pues. Ah, Sudebán. ¿Verdad? No hay un banco en América Latina, en el Caribe, que dé un beneficio como el sistema de certificados de ahorro en petro. Correcto. Ese es otro de los anuncios dentro de los factores de corrección salarial, de ingresos, de pensiones, que he preparado con motivo de los 100 días de el programa de recuperación económica. Igualmente, atención a las misiones y grandes misiones. A partir de este primero de diciembre, a partir de ahora, del sábado primero de diciembre, también vamos a tener una nueva tabla en el sistema de protección de hogares de la patria. Vamos a incorporar, bueno, nosotros tenemos cinco niveles, ¿verdad? El nivel de dos familiares, ¿correcto? El nivel de los que tienen tres familiares, el nivel de los que tienen cuatro familiares, cinco familiares y seis familiares o más, que es protegido. Son seis millones de hogares protegidos. Protegidos integralmente. En este caso, se trata de la protección dineraria, monetaria, física, para complementar en la familia a la familia trabajadora. ¿Verdad, Silvia? Complementar en la familia directamente. Es una modalidad que tenemos que desarrollar a mayor nivel, Aristóbulo, mucho más. ¿Cómo es la protección? Poner la familia en el centro de toda la acción de gobierno revolucionario. Todas las misiones y grandes misiones. Todas alrededor de la familia. De los seis millones de hogares, la gran misión Vivienda Venezuela, la cumpleañera gran misión Barrio Nuevo, Retricolor, la misión Barrio Adentro, Salud 100%, las misiones educativas, Robinson, Rivas, Sucre. Todas las misiones de educación, salud, vivienda. La gran misión Hogares de la Patria tiene que ser una gran articuladora en el hogar, en lo territorial, en lo local, en lo concreto. Y bueno, nosotros tenemos que ver la forma de apoyar, proteger a la familia venezolana a partir del esquema de los seis millones de hogares protegidos. Esto es algo único, de verdad. Ministros, ministros, no solamente Aristóbulo, compañeras y compañeros ministros del área social que están aquí presentes, Blanca Ecao, don Eduardo Viñate, el ministro de Cultura, la cultura en el hogar de la patria, la música, el teatro, la cultura, la espiritualidad, la identidad nacional, entre otros ministros que puedo visualizar del sector social. Los CLAC, ministro Medina, los CLAC y los seis millones de hogares protegidos. El CLAC ampliado. Tenemos algunos regalitos ahorita para el CLAC en diciembre. El CLAC es factor fundamental de estabilidad, de igualdad, de felicidad. Cuando se habla de igualdad social, en Venezuela, tiene que hablarse de los CLAC. Cuando se habla de estabilidad económica, tiene que hablarse de los CLAC. Porque los CLAC son el mayor factor de estabilidad y de igualdad hoy por hoy en la Venezuela de la guerra económica imperialista contra nuestro país. Los CLAC y los seis millones de hogares de la patria. Fundamental, Tarek. Trabajarlo, Aristóbulo. Trabajarlo, trabajarlo intensamente. Mejorar, mejorar, ampliar, expandir. Mejorar, ampliar, expandir. Los CLAC. La llegada, la frecuencia, la calidad, el número de productos, etcétera, 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 etcétera. Esta es nuestra arma secreta. Esta es la arma secreta de toda esta etapa que hemos vivido para, mira, estirar lo poquito que nos entraba y nos ha entrado. El poquitico así, estirándolo. Y llevándoselo a todos los hogares en productos, en satisfacción, en atención, en salario, en bonos. Tremendo esfuerzo que hemos hecho y estamos haciendo y vamos a seguir haciendo con la gracia y la bendición de nuestro Dios creador del cielo y de la tierra y de nuestro Señor Jesucristo que nos ama, nos acompaña y nos bendice todos los días. y de cuántas oraciones de ustedes, compatriotas, que recibimos con humildad, con mucho amor y con mucha fe sus oraciones, sus bendiciones. De ti, mujer venezolana, sí, de ti, de ti, hombre bueno, de ti, juventud, de ti, niño y niña, cuánto amor, cuánta sonrisa, cuánta fuerza que nos dan los niños y las niñas de Venezuela. con su esperanza inocente y renovada y bella sobre nuestro país. Así que, Hogares de la Patria anuncio a través de esta cámara que tengo aquí a la derecha, Hogares de la Patria a partir del primero de diciembre hemos también aplicado factor de corrección y vamos a incorporar un nuevo nivel, el nivel uno de un familiar, son doscientas mil familias, son doscientas mil personas, mejor dicho, esas doscientas mil personas van a recibir ochocientos bolívares mensuales y la nueva tabla de Hogares de la Patria Aristóbulo para que se difunda hoy por las vías directas de interconexión de redes sociales, de WhatsApp, ustedes tienen su vida, ¿verdad? del sistema patria. nosotros no necesitamos WhatsApp, nosotros tenemos el sistema patria y nos comunicamos con millones, casi veinte millones de venezolanos integrados de manera permanente al sistema patria, bueno, aquí está, un hogar con dos personas protegido por hogares de la patria, mil doscientos bolívares mensuales, lo van a cobrar ahora en diciembre, de tres personas mil ochocientos bolívares, de cuatro personas dos mil cuatrocientos bolívares, de cinco personas tres mil bolívares y de seis personas o más tres mil seiscientos bolívares. Este sistema de protección social de la gran misión Hogares de la Patria debe perfeccionarse, Aristóbulo, Delsi, vicepresidente ejecutivo, debemos perfeccionarlo en toda su magnitud, pensarlo, pensarlo, porque al lado de los CLAP, el sistema de hogares de la patria es también una de las maravillas que permite el milagro de la seguridad social, de la protección social, de la igualdad social, del acompañamiento de nuestro pueblo en medio de tanta guerra. Hogares de la Patria, tenemos que tener conciencia en los instrumentos que hemos ido creando, los CLAP, Hogares de la Patria, el carné de la patria, el carné de la patria, y la protección para todo nuestro pueblo, igualmente a las mujeres compatriotas, queridas compañeras, el bono de parto humanizado y la estancia materna sube en el factor de corrección a dos mil cuatrocientos bolívares y a los compatriotas, más de un millón de compatriotas en la misión José Gregorio Hernández creada por nuestro comandante Chávez, en el factor de corrección mil ochocientos bolívares soberanos. son elementos que forman parte en chamba juvenil Pedro Infante con el factor de corrección que daría mil ciento veinticinco soberanos chamba juvenil igualmente a los cultores populares Ernesto Villegas cuatro mil cincuenta soberanos y debe saber a la nómina privada que venimos nosotros cancelando y la nómina por cuenta propia el programa de recuperación económica crecimiento y prosperidad mantenemos el pago de esos salarios para que nadie tenga la excusa para aumentar los precios son los factores de corrección que nos llevan precisamente por la vía de la corrección del petro del valor del valor del petro del valor del salario del funcionamiento del sistema cambiario y del valor de la moneda convertible a partir de mañana y bueno la adecuación necesaria de todos los elementos igualmente los precios acordados se ha hecho la ronda de conversaciones diálogo directo con todos los empresarios del sector alimentario agroalimentario de higiene personal y del hogar y de medicamento se ha hecho con paciencia con capacidad técnica y tenemos nuevos precios acordados con todos estos sectores que van a ser anunciados mañana y ejecutados de manera directa por la vicepresidencia de economía que dirige nuestro compañero Taret El Aysami nuevos precios acordados y pido al pueblo defenderlo pido a los empresarios respetarlo y seguir miren nosotros hemos establecido un mecanismo para ir adecuando los precios que tengan que ser adecuados así como adecuamos defendemos el empleo la estabilidad en el empleo el salario las pensiones los bonos de las grandes misiones así también tenemos ojos claros para ver cuando hay que adecuar algún precio de algún producto de algún bien de algún servicio hasta que sigamos avanzando en el transcurso de estos meses del año 2019 hacia un nivel de estabilidad necesaria aceptable de felicidad económica de mayor felicidad y estabilidad económica para nuestro pueblo eso es muy importante los precios acordados atención oído son mecanismos es el mecanismo vuelvo e insisto ¿cuál es el mecanismo? dejar por la libre a lo loco bueno ya lo han probado cuando los precios están a lo loco ¿quién es el perjudicado? ¿quién? el pueblo el trabajador la trabajadora la familia venezolana los precios tienen que tener ley y tiene que haber parámetros para acordarlos ¿en función de qué? de la justicia social de la felicidad social económica de la estabilidad económica de la sociedad y de la familia en función de eso compañero en función de eso y sobre eso nosotros tenemos leyes se ha legislado agradezco a la asamblea nacional constituyente al compañero Diosdado cabello y a todos los constituyentistas por la adaptación de todas las leyes que tienen que ver con el comercio hay que meterle la lupa para perfeccionar las leyes para perfeccionar las instituciones y a partir de mañana habrá nuevos precios acordados que el pueblo debe vigilar debe defender y los empresarios y comerciantes deben respetar igualmente bueno quisiera también anunciarle se está yendo noviembre llega el mes de diciembre ¿verdad? llega diciembre como siempre con mucha alegría con mucho colorido con muchas luces llega diciembre con esperanza nosotros los cristianos practicantes que sabemos de oración desde nuestro corazón sabemos orar desde nuestro corazón nosotros cristianos practicantes que sabemos orar desde nuestro corazón y que sabemos llevar la oración y el mandato de nuestro Dios a la acción oración acción no nos quedamos en la oración y en la proclama de la justicia la igualdad y la felicidad no vamos a la acción como cristianos practicantes vamos a la acción para llevarle al pueblo esa felicidad yo estoy apostándola todo otra vez es más para que los diciembre estas navidades del año 2018 sean las navidades más bellas más coloridas más bailadas y más felices de todas las navidades que hayamos conocido en estos últimos años en estos últimos cinco seis años sean navidades felices en familia en comunidad en patria patria feliz patria feliz y haz feliz a tu patria que es tu familia haz feliz a tu hijo a tu hija a tu nieto a tu nieta haz feliz a tu padre a tu madre a tu abuelo a tu abuela a tu esposo a tu esposa a tu compañera a tu compañero a tus amigos a tus amigas haz feliz esa es la patria la patria es el hombre cantó a la primera la patria es el hombre la patria es la mujer la patria es el hijo es la hija es el nieto es la nieta es la familia es el amigo es la amiga y que bello la renovación de esa esperanza y esa felicidad cada vez que se anuncia la llegada del niño Dios de nuestro niño Jesús hay que pedirle al niño Jesús hay quienes les piden con carta al niño Jesús otros le piden a San Nicolás estoy a la orden para los que le pidan a San Nicolás asumo mi cuota mi parte el que le pida al niño Jesús y le pida a San Nicolás a Santa Claus no le pidan que está muy lejos Santa Claus está muy lejos ¿verdad? le hacen su carta pídanle paz para Venezuela pídanle felicidad para los humildes para el pueblo para todo el que trabaja pídanle pídanle un año 2019 grande grandioso bello pídan todo lo que tenga que pedir y como ya me llegaron algunas cartas voy a anunciar a los CLAP atención a los comités de abastecimiento locales de abastecimiento y producción los CLAP el milagro de la revolución bolivariana los CLAP hay que atenderlos con belleza Aristóbulo visitar los CLAP los consejos comunales las comunas alimentar apoyar alimentar espiritualmente energéticamente al liderazgo el 80% de las jefas y los líderes de los CLAP son mujeres en todo el país 80% así debería ser el gabinete también el 80% no se ríen mucho los hombres el gabinete ahora como me han llegado algunas cartas ¿verdad Silvia? yo tengo listo 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 los perniles para toda la familia de los CLAP a nivel nacional así que anuncio más de 20 mil toneladas de pernil se van a distribuir directamente a los CLAP a través de las ferias del campo soberano y los comités locales de abastecimiento y producción de estas 20 mil toneladas o más una buena noticia 10 mil toneladas son de producción nacional y 10 mil toneladas las garantizamos a tiempo para que no nos sabotearan como el año pasado que en Colombia nos sabotearon como 6 mil toneladas y dañaron esa oportunidad feliz para que ustedes organizen su cena de 24 su cena de 31 igualmente vamos a sacar para complementar las ventas de los mercados a nivel general vamos a sacar a precios acordados y especiales más de 3 mil 750 toneladas de alimentos navideños para la yaca de los CLAP así que tenemos garantizado el pernil y las ayacas de nuestro pueblo en los CLAP además viene en la cartica que le pide a San Nicolás los juguetes yo le puedo garantizar a los niños y niñas esto es un regalo que la revolución pues siempre le ha dado a los niños y niñas con motivo del nacimiento del niño Jesús del 24 de diciembre ya tengo en mis manos más de 15 millones de juguetes que vamos a distribuir directamente para que todos los niños y niñas de Venezuela a través de los CLAP tengan su juguete de calidad con felicidad el aporte que da San Nicolás Maduro a la Navidad venezolana a su felicidad igualmente yo le pedí al equipo económico que hiciera un esfuerzo en todo el tema que tiene que ver con ropa y calzado porque sé la especulación terrible horrible que hay en ropa y calzado y la gente se bandea y se compra su estreno por aquí y su estreno por allá y se bandea y le compra su estrenito al muchacho a la niña al niño se bandean ¿verdad? pero bueno vamos a apoyarlos también hemos hecho un esfuerzo y tenemos más de 35 millones de piezas de ropa y calzado que se irán distribuyendo y comercializando a través de las comunas y los consejos comunales a través de las ferias del campo soberano y a través de los mercados populares de manera directa más de 35 millones de piezas de calzado de ropa de la